¿Quieres eliminar tu cuenta Valorant de Ryshot Games? Si es así, estás en el lugar adecuado. En este vídeo, te guiaré paso a paso sobre cómo eliminar permanentemente tu cuenta de Ryshot Games de tu PC. Empecemos. Primero abre cualquier navegador en tu PC y busca Valorant support page. Pulsa en el primer enlace. Haz clic en Iniciar sesión. Asegúrate de iniciar sesión con tu cuenta. Ahora desplácese hacia abajo. Pulse en Enviar un ticket. Pulse en la casilla y elija Gestión de cuentas, Solicitud de datos o Eliminación. Escriba el asunto, la descripción y el nombre de usuario. Y elija su presión de cuenta en el cuadro de consulta. Ahora pulse sobre tres de sus términos y condiciones y pulse sobre Enviar. Después de Enviar con éxito, que le enviará un correo electrónico de vuelta y dentro de las 24 horas, su cuenta Valorant será eliminado. Así es como puedes eliminar tu cuenta. Espero que este vídeo te haya resultado útil. Si es así, dale a me gusta y suscríbete. ¿Quieres eliminar tu cuenta Valorant de Ryshot Games?